hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno quería enseñar una fuente que encontraba encontrado por ahí de casualidad y es una fuente de pc de estos yo creo que iban echados no me acuerdo muy bien estos más viejos y mirar qué caja lleva tan tan chula que la caja se puede aprovechar también pero yo voy a hacer una cosa porque he encontrado algo interesante también en esta fuente y es que resulta que tenemos aquí los contactos que van al disco duro y bueno a las lectoras y tal y si bueno lo voy a encender primero tengo ahí encendía lo que es en el amarillo sabiendo que en una de estas normales con los colores rojo amarillo y negro y los dos del centro que son los negros son los negativos y luego el rojo es el de 5 voltios y el amarillo es de 12 voltios pues aquí va los 12 voltios van en el naranja ya en el amarillo irían los 5 voltios como veis ahí y en el naranja irían los 12 voltios como estáis viendo también hay pero en contra también más voltaje en esta fuente que son las más comunes que tienen la salida de 3 de 5 de 12 bueno tienen los menos 12 aquí también hay menos 12 y tal pero encontrado varias varias salidas por ejemplo en estas dos de aquí en el gris y en el naranja tenemos 7 voltios y luego en el amarillo en el rojo tendremos 17 voltios no sé si había uno de un voltio no sé dónde era que está genial para probar bueno aquí tenemos 24 esto ya es nuevo para mí no este este no lo había este no lo había probado la combinación no lo había probado el naranja y el rojo tenemos los 24 voltios estupendo bueno con lo cual que quiero decir con esto que no sé si os acordáis de esta cajita que enseñé en un vídeo anterior bueno pues voy a adaptar esto que hay aquí dentro a ver si me coge porque no tampoco la he abierto no sé si será muy grande lo que hay dentro o no lo mismo es muy grande la caja pero luego dentro no hay mucho porque ya ves como es entonces voy a usar esta fuente para hacer el tema de los voltajes aquí está es mucho mejor que la que preparé porque la otra es más grande no le tengo asa y está bueno tiene su asita aquí es un poco más manejera para transportar que quiero decir con esto que si la otra vez hemos comprobado este transformador a ver si movía el maquinillo pues claro si lo voy a poner aquí resulta que no tiene mucho amperaje tiene mucho mucho tipo de voltaje pero no tiene amperaje pues es absurdo pasarla aquí entonces bueno vamos a comprobar con un cable como éste vale que se enseña la otra vez los distintos voltajes primero vamos a probar con el de 5 voltios a ver qué tal lo mueve ya que en las fuentes de pc en los 5 voltios van muy bien con este maquinillo entonces voy a probar con con éste los 5 voltios hemos dicho que era el amarillo positivo y los azules son los negativos y esto es los 5 voltios aquí en esta en esta fuente el amarillo son 5 voltios y el naranja son los 12 vale entonces cuando vamos a encender y vamos a darle caña voy a poner el voltímetro aquí para saber la caída que tiene vale tenemos en los 5 voltios ya y vamos a ver si tiene caída tiene una fuerza increíble y no baja no baja el voltaje lo veis el voltaje no baja increíble con 5 voltios con 5 voltios es una pasada vamos a probar ahora los 12 voltios bueno ahí tenemos los 12 voltios vamos a ver qué tal con los 12 voltios baja 11 baja 8 no no se para me he quemado hasta el dedo baja 10 11 11 esto es una fuerza increíble la de 12 voltios tiene una fuerza increíble mucho más fuerza que las que las que probamos en los otros vídeos anteriores bueno ahora tenemos los 7 voltios metidos y bueno los 7 voltios como veis cae a 0 0 patatero no hace nada el maquinillo los 7 voltios porque esos siete voltios tienen que tener muy poco amperaje como lo vamos a ver vamos a probar un led a ver si se funde o no le vamos a meter un led aquí a ver qué ocurre le vamos a meter aquí el led y bueno baja a 2 voltios como veis y bueno ya ni se enciende se encendió un poquito ya ni se enciende a ver si carga un poco a 2 baja 2 voltios bueno para comprobar si se ha fundido el led bueno lo cogeremos una batería 18 650 y le pondremos aquí positivo y negativo y como vemos funciona hemos esperado un ratito a ver si carga otra vez pero se enciende muy poquito tiene muy muy poquito amperaje los 7 voltios no llegan a encender el led entonces le vamos a poner otra vez a ver a ver si veis que se enciende un poquito no sé si lo habéis visto antes mira no sé si lo veis lo voy a dejar un rato y veis que baja a 2 voltios ahora parece que se mantiene un poquitín más pero va perdiendo intensidad vale por eso digo que los amperajes es súper importante como he dicho en vídeos anteriores o sea tenemos 7 voltios y resulta que con 7 voltios no se encienda casi que el led es por el tema de los amperios ahora vamos a probar con otro voltaje bueno ahí tenemos el amarillo y el rojo con 17 voltios vamos a probar a ver con 17 voltios que tal no va bajando coge mucha mucha revolución pero se viene abajo se viene tiene también fuerza pero bueno para trabajar sería imposible de momento tenemos los 5 voltios para bajar revoluciones que va muy bien también tiene muchísima fuerza pero los 12 voltios sería sería lo suyo tienen muchas revoluciones y aparte muchas fuerzas no sé si veis ahí no sé si ves ahí cómo baja se viene se viene abajo vale bueno 17 voltios vamos a probar con los 24 voltios a ver qué tal bueno vamos a probarlo con 24 voltios si tiene mucho amperaje si usamos mucho tiempo él en un tiempo muy prolongado lo que es el maquinillo se queme el maquinillo normalmente este es de 14 con 4 voltios lo podéis ver ahí y le vamos a meter 24 si tiene poco amperaje los 24 voltios se van a venir abajo y el maquinillo no va a tener fuerza que es lo que decía yo en los vídeos anteriores hay que tener en cuenta siempre el amperaje si se mantiene ahí tiene mucho amperio y tiene mucha fuerza bueno pues no voy a andar mucho con él porque ya sabemos que tiene bastante amperaje pero para el maquinillo ya sería demasiado excesivo vale bueno hemos visto ahí si os habéis dado cuenta que ha bajado a 4 voltios cuando hemos arrancado el maquinillo pero tenemos 8 12 15 17 se mantiene a 18 pero fuerza pero fuerza no tiene veis no fuerza nula pero bueno está demasiado bien para el tema del maquinillo lo que estamos probando está demasiado bien esta fuente de amperaje tiene muchísima fuerza y para proyectos y para cosas para probar cosas nos va a venir muy bien es increíble otra cosa que se puede probar en los 12 voltios una emisora y la vamos a probar porque cuando apretamos el maíz es cuando tira la emisora entonces sabremos si tiene bastante amperaje y bastante fuerza a este aparato porque esto tira bastante cuando apretamos el maíz vamos a probarlo entonces tenemos ahí los 12 voltios la agujita cuando apretemos el maíz como no tiene antena esto no es bueno hacerlo cuando no tiene antena por el tema de las estacionarias que ya lo comenté en su día que podéis ver por aquí el vídeo y si no la descripción de este vídeo dejo el enlace bueno pues vamos a darle ahí hay los 12 voltios vale baja 11 pero se mantiene muy bien bueno pues nada de momento es hasta para lo que queremos hacer ya digo si habéis visto alguna como ésta son súper súper buenas lo hemos probado ahora mismo de un pc que habéis visto está este tipo de fuente que supe supe antigua y en la fuerza que tiene así es que qué mejor fuente que está para poner aquí bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao